La causa de la pandemia no se pudo realizar, sí la realizaron los chicos en noviembre del año pasado, pero volver a su fiesta original, todo lo que representa, hemos estado en reunión con los chicos. Lola, que es su presidenta, presidenta de la comisión, nos ha contado todo lo que han trabajado, porque esto es fruto del acompañamiento de la escuela, pero cada acción, el lema, el trabajo que los chicos tienen es desarrollado por las promociones, entonces es un placer poder acompañarlos, es un honor poder estar acá representando al gobierno de la provincia, al Ministerio de Educación, así que muy contenta. ¿Hablar de la expectativa para lo que va a suceder mañana? Felices, lo de mañana, la verdad que retomar en la patria, en la libertad, en la convocatoria que tienen los chicos, lo que han practicado, el entusiasmo que lo han puesto, nos van a acompañar 87 promociones mañana, educativas en el desfile, y para nosotros, la verdad que rebasamos de alegría, ¿no? Es repleto de esto que los chicos nos transmiten a nosotros, que es la energía, y su impronta es fundamental y la van a ver reflejada en cada momento que se viva, hoy y mañana. Que es el último año, ya en este momento no lo voy a volver a pasar más, me parece. Así que bueno, hoy quiero darle lo mejor, con la música y bueno, por otra parte de las antorchas, todas esas cosas que hacen las comisiones. Y nosotros medio que venimos pensando esto desde que ingresamos a la secundaria, y por ejemplo hacíamos la comparación con chicos que han ingresado luego, o por ejemplo en lo que es tercer año la mayoría, siendo espectadores han esperado poder participar de alguna manera en la procesión, y hoy que nos toque es un momento muy emotivo, la verdad. Y bueno, teniendo una idea de en qué queríamos participar, este año decidimos de trabajar mediante comisiones, y ya a principios de abril tenían más o menos, ya teníamos divididas lo que es las divisiones, y si bien no teníamos el lema elegido, ya había una idea sobre el lema y sobre el diseño de carroza también. Nosotros justo este año estuvimos trabajando muy a la par con los chicos de quinto, por ejemplo nos van a ayudar con lo que es las escuadras abajo, pero sí, intentando dejarles algo medio acomodado ya para que continúen lo que es el legado de la procesión.